Ya dije, dije que me gustaría volver a Central, pero bueno, como digo siempre, voy año tras año y nada, la ilusión de volver al gigante de Arroyito está y las ganas están y nada, ya llegará ese momento. Paciencia entonces, ahí está la referencia puntual de Di María, que de alguna forma deja un costado de la chance que algún hincha canalla pensó que se podía llegar a dar sobre mitad de año por la mala situación que vive el club turinense, hablamos de Juventus, que ya no tiene Liga de Campeones por disputar, le han descontado 15 puntos y no está bien ubicado para la obtención del Scudetto en el calcio italiano. Di María habla del buen momento que sí quiere tener en el equipo turinense, pero dice, es un poquito más adelante lo que pueda llegar a suceder con Rosero Central. Puertita abierta, veremos más adelante esa situación.